La mitad de las explosiones que hubo ahí no fueron mi culpa Vení para acá, vení para acá Acá yo sabía que había algo para agarrar, eh Bien ¡Me cago en todo! Ah, vení para acá Ese cuando los tira en la pared Pensé que tenía alguna toma tipo fracturales del cuello Arrancarle encima esta dificultad normal ¡Claro! Yo no sé si en hard le aumenta el daño que te explote algo en la mano Pues ya sería insta kill También tiene que ser bastante boludo como para ir caminando una garrafa de gada en el hombro, ¿no? Te estás un poco regalando, pero bueno ¡Cosas! Es tentador tirar una garrafa de gas a alguien en la cabeza y que le explote En el juego, ¿ok? En el juego A mí me pasó, es cierto A mí me pasó A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién tenemos por acá? Ok, un par de pruebas Me cubro Listo Listo Nuke Pero no sé qué hago con la evidencia Pero Lo averiguamos ahora Este ya es el helipuerto, eh Ya llegamos Me hice mierda Memory set, error Ok, hola Estoy recordando las cosas De mi esposa Él es Murphy Estoy flasheando todo mi pasado No No va a volver ¡Oh, carajo! Mierda No, estoy flasheando caca fuerte No, no, no Decile que no No podemos dejarlo pasar Creo que salió a todos Ah, tengo roto inclusive el casco Donde, claro Se rompió No sé Se rompió en serio O sea, el cristal está roto ¿Y ahora qué hacemos? El dispara en la ingle ¿Qué es por allá? ¿Por qué no te darás? ¿Por qué no? Nosotros todos Podemos usar un pequeño Bate de deslizaje De esta realidad, ¿no? ¿No crees? ¡Wakey, wakey! Estoy hablando con ti, SHINY ¡Pantá de vuelta por esa puerta! O la voy a disparar ¡Parece a la nuke! No sé qué hacer Si no perdiste a ti ¡Ya tienes tres segundos! ¡Tres! ¡Mierda! La familia es la única cosa Que necesito Para estar feliz ¡Dos! ¿Estás muerto? Pantáame Están ahí Están ahí Están ahí Me está filmando Oh, gracias Luis No, estoy frasheando caca, durísimo Y no fue Nuke No fue Nuke, sabe que ya estaba antes Me filmaron Ahora van a desacreditar a Robco Estoy... lo siento ¿No lo ves? ¡Es inestable! Ma'am, por favor, calma Ha sido una noche muy difícil Y te aseguro que todos quieren estar de casa con sus familias Aunque para algunos de nosotros la noche ha acabado Dale Dale ¡SURF! ¡SURF! ¡Aaah! Fue como un shot de Nuke y nostalgia Las dos cosas juntas Más nostalgia que Nuke ¡Qué locura! ¡SURF! Este es el tutorial Me parece que este es el tutorial ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí Me parece que hice el tutorial ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte, fuerte! Ajá, adelantate nomás ¿Cash? No hay problema ¿Tienes que tomas singles? ¡Vale a la línea! Es el mismo actor O sea, lo hicieron al mismo actor Es verdad Es verdad, lo eché Ahí está El video ¡Qué hija de puta! ¡Ay, cómo tampoco de fiar! Me siento atacado Ok No creo que no te las vaya a responder A mí también ¿Por qué? Mentí, Murphy Mentí Tiene una estrategia Esto no fue un incidente isolado Es un patrón Un patrón Que el viejo Una vez examinado Y fijado Ajá Tiene tiempo de ver Lo que está escondiendo En ese cabeza de tu metal Sabemos lo que está en Murphy Es lo que nos preocupa ¡Qué grande Luis! Podemos encontrarlo Tú ¡Folvame! Luis, eso es una grosa Es una grosa Está re picante ¡Re picante! ¡Oh! ¡En la serie, Sarge! Ok Ok Nadie me puede arreglar el casco Está bastante incómodo esto Auto 9 ¡Ah! Es mi pistola Ok, listo, listo Habilidades ¡Oh! Subo de nivel Ah ¿Será por eso Que yo tengo que buscar Todas las recompensas Y el nuke Y todas las boludeces Y las evidencias Me parece que sí, eh ¿Qué hace esto? Combate Onda de choque Deja aturdidos en instante A los enemigos Esto combate cuerpo a cuerpo ¡Claro! ¿Sí? Daño de arma de bonificación ¿Por qué? Poneme una pistola Al último, ¿no? Onda de choque mejorada Blindaje Escudo Ajá Ajá Ah, bueno Las balas de pequeño calidez Rebotan en tu blindaje Y dañan enemigos cercanos Es hermoso Un ricochet precioso Autorregeneración Me agrada muchísimo Seleza el tiempo de espera Tras el abalanzamiento Ok Concentración Elimina enemigos en cámara lenta Aumenta la duración De la cámara lenta Me gusta Me gusta Me gusta mucho Las balas que rebotan Se parten Y impactan A más enemigos Ah, bueno Entre escaneado Y blindaje Cada vez que me disparan Una bala mata cinco de ellos Va a ser hermoso esto Deducción Me agrada un 30% Más de puntos de experiencia Y yo creo que este es el que va Este es el que va Porque me va a hacer subir El nivel más rápido Ese es el tema ¿Cómo? Duplica los puntos de confianza Resalta las opciones Diálogos favorables Rebaja los umbrales De resultados Para los personajes principales Ok ¿Resultados de qué, no? ¿Qué pasa si me choco a alguien? ¿O qué pasa si no voy ahí? Voy a la mierda Bueno, justo el camino este También me lleva para allá ¿Qué hace Luis? Luis ¿Qué pasó? No sé de qué me mencioné secundarias Ah, claro Sí, no tengo problema De llenarme de vómito Ok Ok, ok, ok El pedazo que te pegaste amigo ¿Qué pasó ahí? Ah, está disparando Está practicando Igual el tiro Y las manos arriba No coinciden ¿Buenas? Por supuesto Y me dieron experiencia Y me dieron experiencia No decían al respecto No decían al respecto Doctor, ¿cómo va? Ah, acá está Donde a mí me sientan En la silla Me hacen todo el diagnóstico Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a ver qué tan favorito soy No sé hasta qué punto Soy un puto objeto para vos Por lo que decían al respecto Ajá 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 Ok Haz ese contenido sensible Ajá El viejo El viejo no es feliz No es feliz con tu performance En vez de enviarte a la casa Como yo sugiero Hermoso, quiero vivir Ok Tiene una mano prostética Ella también No, no me lo digas en la cara No me lo digas en la cara No me lo digas en la cara Legalmente no puede O sea, pueden hacerlo Yo no puedo quejar Todos los secretos empresariales completados Opa Ok Objetivos secundarios No, no había Creo que no había Secreto número del canal de televisión Descubierto Secreto número del canal de televisión Descubierto Trabajo local Todos los reinos del despacho Saludos bien Todos los reinos del estudio Saludos bien Por las delitos recogidas Che, muy bien Eh, gol Salió mejor de lo que pensaba eso Habilidades Ajá Acá hay una parte interesante Agárrense los pantalones Bien Cada vez que alcanzas un nuevo nivel Recibes un punto de habilidad Que puedes usar para desarrollar tus habilidades Ok Bien Desarrollar tus habilidades Te permite mejorar la eficiencia Conseguir ventajas únicas Y desbloquear opciones de diálogo favorables Pulsa K para abrir la pantalla de habilidades ¿Por qué K? A los sumo habilidades Que son skills Con la S Bueno, pero con la S voy hacia atrás No la pensé No la pensé La S está ocupada O a la siguiente letra de skills La K Bien Ok Tengo tres puntos de habilidad ¿No? Estos son tres puntos de habilidad Calculo que cada mil Me dan un punto Entonces Acá yo Psicología Esto es el tema de las conversaciones Este estaría bueno Deducción 30 puntos más de experiencia Este es el que yo quería subir El foco de suerte Con la comunidad seca Fuerte Bla, 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 bla Esto está bueno Objetos ocultos Más experiencia Me va a ayudar Me va a ayudar muchísimo más Marca los enclaves de objetos O datos valiosos en tu mapa ¿Todos? Pues si es todos Le puedo sacar ventaja Sin Dejando de lado el hecho Que esto me da más experiencia Y 30% es 30% A mí me parece que voy a ir por acá Listo Listo 10% Ya tengo más De base tengo 10% más de experiencia Esto en notas ¿No? Experiencia de notas Acá es en general Lo que llegaste al final Escaneo mejorado Escaneo te permite detectar Con más frecuencia Información útil Ok Y activamos este Perfecto Salir, restablecer Vamos a poner salir Bien No vi botón guardar Así que salgo Y que me diga la pantallita Está bien Eh, ya estás viendo Todo lo que hago Así que Ajá Me cago en todo Ajá Yo no se supone Que soy No soy una persona Bueno amigo Un poco más respeto ¿Puedo hablar de eso cuando no está acá? ¿Es una opción? ¿Te puedo decir que no? Lo va a decir él Bien Ahí va el examen psicológico Ajá Psicología mis pelotas Muy bien Es así Práctica de tiro También mis pelotas ¿No? Sí Ok vamos 50 puntos Es lo que el OCD Ciencias de pasión 50 puntos Vamos a la cabeza Vamos a la cabeza Vamos a la cabeza Una bestia 50 puntos Los que pega la OCP Soy un animal Recargar rápido ¿Cuánto queda? Bueno 280 me parece bastante respetable ¿No? A ver Me dijo 50 De nuevo 280 me parece que soy una maquina letal Un destructor masivo ¿No? Pero bueno Que los puntos hablen por mi Buenas Sí No es un secreto Que el crimen ha estado en la cabeza Desde que las medias Se llamaron el nuevo hombre En la ciudad Se apareció en la ciudad La palabra en la calle Es que él quiere Spender mucho dinero En el detroit Y eso ha hecho Todas las bandas En la ciudad Empezar a sus servicios Necesitamos encontrar Antes que las cosas Seguimos de control ¿Dónde vamos a ir? Nosotros mejor Es ver si Se ha hecho contacto Con los Torch Heads Robo Quiero que tú Empezar Con la arcada En la ciudad Se ha convertido En la ciudad De una zona alta De una zona alta Para los punks Ok ¿Entendido? Ok ¿Todos otros? Tenga los ojos abiertos ¿Alguien de preguntas? ¿Alguna palabra sobre Briggs? ¿Qué ha pasado con Briggs? Él ha estado perdido Desde el que el de ¡Dia! El oficor Briggs remains perdido Es más de 24 horas Desde que ha estado En contacto Con quien aquí ¿Están los dos casos conectados? Buena pregunta No razón De asumir Pero si alguien encuentra a Briggs Informant Podemos aprender algo nuevo Ajá Ok 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 ¿Por qué tenés Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho llaves? Pregunto, ¿no? No es de mi incumbencia Pero que sos la dueña De la comisaría Tenés la de para todos lados Todas las celdas No tenés que darle eso A alguien que maneje El tipo los precios No sé No importa Luis, ese es Luis Esa ¿Puedo mejorar el auto? Es importante Mejorar el auto Y ni siquiera tengo que manejar No lo sé No lo sé Tope de gama Vámonos Ahora Debe estar preparado para mí ¿No? Porque yo debo Es una tonelada de media Cuando yo me subo al auto La suspensión se hace Bosta Pero qué agradable vecindario ¿Qué puede salir mal, no? No frenés, amigos Yo sé que soy la policía Pero no frenés Te van a hacer cagar ¡Suscríbete al canal!